Queridos hermanos, llegamos a este momento cumbre dentro del triduo pascual. Celebramos con asombro, con dolor, con gratitud, con esperanza la muerte de Cristo. Dice Santa Catalina de Siena que Cristo en la cruz estaba perfectamente triste y perfectamente feliz. Los motivos de su tristeza no son difíciles de encontrar. Triste, por supuesto, por la traición de los amigos. Triste por la avalancha de dolor, humillación, vejación que ha sufrido. Triste, sobre todo, porque ve cómo se ofende la gloria de Dios, cómo el mundo está ciego frente a las pruebas de su amor. Todo eso es motivo de tristeza. Pero hay motivo y hay razón también de alegría. Se atreve a decir esta gran santa, doctora de la iglesia. Es motivo de alegría porque en esa cruz queda derrotado una vez y para siempre Satanás. Y en esa cruz queda perdonado para siempre el pecado del mundo. Y con esa cruz se abre la puerta del cielo para todos nosotros. Y en ese amor y en esa obediencia perfecta de Jesucristo se le da plena gloria al Padre Celestial. Porque el mundo tiene que saber que yo amo al Padre, dice Jesús en el Evangelio de Juan. Y en ninguna parte se muestra tanto ese amor como precisamente hasta el extremo de la obediencia a la muerte y muerte de cruz. Entonces, si esta santa nos enseña que Cristo está perfectamente triste y perfectamente alegre, se ve que también nosotros debemos tener sentimientos correspondientes frente a ese sacrificio. Lo que nos corresponde a nosotros es descubrir con asombro hasta dónde hemos sido amados. Descubrir con vergüenza cuánto hemos pecado. Descubrir con esperanza qué caminos se abren para nosotros. Descubrir con contrición y arrepentimiento que la dureza de nuestras almas ha retrasado y de algún modo sigue retrasando la plenitud de la gloria divina en nuestras vidas y en nuestra tierra. Este es el sentido del Viernes Santo. Y por eso hay que vivir el Viernes Santo en un profundo recogimiento. Las devociones más típicas del Viernes Santo son el Viacrucis, el camino de la cruz, en que rememoramos los pasos que dio Cristo hasta el Calvario, dejando siempre abierta, por supuesto, la noticia grande de la resurrección. Ese es el Viacrucis. Luego, usualmente hacia las tres de la tarde, hora en que falleció nuestro Salvador, se tiene lo que se llama la acción litúrgica de la pasión del Señor. Se proclama la pasión y muerte de Cristo según el Evangelio de Juan y se toma como primera lectura el cuarto cántico del siervo de Yahvé. ¿Tú te acuerdas que lunes, martes y miércoles tuvimos los primeros tres cánticos? Son cuatro en total. Pues el cuarto y último, que ocupa una parte del capítulo 52 y una parte del capítulo 53 de Isaías, ese cuarto cántico, que es el más largo y que es el más impresionante, sin duda, se proclama como primera lectura. Y a través de estas lecturas y a través de la predicación, el pueblo cristiano aprende a venerar, a agradecer, a adorar el amor, amor manifiesto en la cruz. Y luego es costumbre también en muchos sitios que haya una meditación especial sobre las últimas palabras de Cristo, lo que se suele llamar el sermón de las siete palabras. A través de estos actos de amor, de estos actos litúrgicos, de estos actos de comunidad, la iglesia lo que hace es arropar con su amor la desnudez de Cristo en la cruz. Y sobre todo decirle, gracias, gracias, gracias. No te merecemos Jesús, no te merecemos, pero cuánto te necesitamos. Gracias.